La Universidad Nacional comenzará a utilizar la firma digital y tomó la decisión de que la sede de Pérez Celedón fuera la primera donde se aplique este sistema, que también conlleva la digitalización de los documentos. Para los responsables de la iniciativa, esto traerá una serie de beneficios para la población estudiantil y para el centro universitario. Los trámites van a ser mucho más rápidos porque ahora los documentos los pueden firmar acá, se hace la firma digital, se le comunica a la sede central que ya está el documento y entonces la persona que va a recibir allá en la sede central, pues lo que ya tiene que hacer es recibirlo. Al recibirlo, si tiene que firmarlo, porque es buena copia, lo firma también y se lo devuelve acá. O si no, simplemente lo lee, va a quedar registrado que ya lo leyó y entonces ya con eso ya quedaría el trámite realizado. Los trámites serán más rápidos, la sede a sede se podrán hacer con mayor agilidad. Agilidad, ¿verdad? En términos de poder hacer trámites que eventualmente requerirían el documento en físico. Ahora podríamos hacer el trámite directamente y en cuestión de minutos, eventualmente hasta podríamos obtener las respuestas porque, como ya se ha dicho, esto establece una mitácora con respecto a la trazabilidad de los documentos y uno puede más o menos ir viendo en el sistema cuál es el estado de la cuestión planteada. La documentación que hasta el momento estuvo en papel, ahora se podrá guardar en forma digital. Eso nos va a permitir que se guarden adecuadamente los documentos, como si fueran un archivo de papel que está de A a la Z y todo lo demás que haya por adentro de los ampos, eso mismo se va a producir digitalmente. Una forma que mejorará en todo el engranaje universitario. Nos permite una mayor economía y por supuesto que nos obliga a atender con mayor celeridad propuestas y requerimientos, así como solicitudes que se desarrollen a partir de este mecanismo. Es una propuesta que hace algunos años se viene desarrollando y que justamente esperaríamos que a partir del segundo ciclo de este año ya podamos implementar a nivel de lo que es la C regional bronca. Pérez Saledón será la primera, luego se comenzará a utilizar en las demás sedes de la Universidad Nacional. El hecho de que se logró tener una coordinación y una estandarización de toda la documentación y eso nos va a facilitar iniciar con el proyecto aquí en Pérez Saledón. Posteriormente eso lo vamos a trasladar, lo mismo lo vamos a replicar ya en la sede central y en las demás instancias institucionales. El sistema digital comenzará a caminar para el segundo semestre de este año.